Bienvenido a Auto Addiction. Bienvenidos a Auto Addiction. ¡Comenzamos! 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 Auto Addiction, Arturo Lupercio, sobre un pequeño incremento en la gasolina, un tema muy importante para comenzar el año. Quiero comentarles que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación DOF que a partir del 1 de enero hay un incremento del 1.9% en el precio de las gasolinas y el diésel. ¡Oye, empezamos con dificultades! Quedando de la siguiente manera, la gasolina magna en 13.57 pesos, la premium 14.38 pesos y el diésel en 14.20 pesos. A pesar de que el gobierno federal había informado que el incremento en el precio de estos combustibles iba a ser anual en lugar de mensual, esta dependencia no descartó que puede haber más gasolinazos debido a la volatilidad del mercado. El 1 de enero se aplicó un incremento de una sola vez del 1.9% en el precio máximo de los combustibles. Este aumento es equivalente a 26, 27 y 27 centavos por litro para las gasolinas magna, premium y el diésel. Cabe notar que si bien el Ejecutivo Federal tiene la facultad legal de realizar ajustes adicionales en respuesta a fenómenos de volatilidad en los precios internacionales de los energéticos, esa facultad no se estará empleando durante el 2015, al menos en palabras de las autoridades correspondientes. Falta mucho camino en el año y, bueno, pues esperemos que los precios no suban como se presume para este nuevo año. Y bueno, ¿y tú? ¿Qué piensas de este incremento? ¿Cómo estamos amigos de Autodicción? Soy Isaac Vargas y primero que nada, feliz año, feliz Día de Reyes, aunque un poco atrasado, pero intención lo que cuenta. Ahorita estamos lleno a ver a un amigo que hemos entrevistado en una ocasión anterior con el club motociclista de nuestro amigo Mario Valdés. La verdad es que los que tenemos motocicleta sabemos que la motocicleta lo es todo para nosotros. Es amistades, amigos, convivencia, es un estilo de vida. El sentimiento que sientes al estar en una moto es la libertad que sientes al sentir el aire y sentir la sensación de la velocidad en ella. El momento en que le das vuelta al switch y la echas a andar, ya tu corazón empieza a latir. Tu corazón ya está preparándose para salir a una aventura. Este personaje se llama Jaime Viejo, es un hombre que aún tiene la adrenalina en la sangre. Le encantan motocicletas, pero tiene una camioneta antigua, no sé el año realmente, les mentiría, pero se aproximan los cincuentas. Es un vehículo clásico, es un vehículo muy robusto, muy potente al parecer. Y pues lo vamos a volver a visitar porque nos comparto un poco de la historia y déjeme decirles que esta persona es un gran aficionado a vehículos, una persona de muy buen corazón porque nos cuentan sus compañeros y una amiga que tenemos en común. Así que, acompáñense a ver. Acabamos de llegar a la dirección y ya vamos a comenzar. Está abriendo la puerta. Y... ¡Ah, vaya! ¡Mira nada más! ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes, amigos de Autoadicción. Este, sí, este es un vehículo Ford 1952. Es una T-Cup. Esta camioneta, ya tengo con ella alrededor de 34 años. Es una camioneta que ha tenido mi ilusión de ir adecuándola hasta como está ahorita. Y es un vehículo clásico que ha sido parte de mi vida. ¿Cómo estamos, amigos de Autoadicción? Nuestro compañero Rocky va a narrarnos ahorita lo que estamos viendo. Mira, estamos viendo una camioneta Ford Pick-Up 1952, motor 302. Totalmente impecable. Esta camioneta tiene más de cincuenta y tantos años. Y realmente es un agasajo ver un vehículo así. En la condición, el estado de cuidado que tiene. Un vehículo maravilloso. Vamos, pues vamos. Esta es una Ford modelo 52. Tengo entendido que son vehículos que se fabricaron en Canadá y se importaron a México. Es un vehículo que tiene su registro de importación. Tiene el tarjetón que en aquel entonces se usaba para el registro de vehículos extranjeros. Es un vehículo de carga. Es una F100 de la marca Ford. Seguimos en Autoadicción, aunque el equipo de producción no ha estado bastante interactiva. Pero vamos a ir a comerciales, pero vamos a dejar, darle la oportunidad a una amiga que es invitada, nuestro invitado, que viene de Francia y pidió la oportunidad de salir en televisión. Así que vamos a verlo. Nos vemos después de un pequeño tiempo de publicidad. Nos regresamos a Autoadicción después de un espacio de publicidad. Publicitario. Está bien.